También dijo, ¿verdad?, de que su esposo sí trabaja, dice, busca su trabajo, pero lamentablemente a veces solo dos o tres días de la semana encuentra trabajo y no puede ir ella, él tan lejos, ¿verdad?, por la situación de que tiene que ver a sus hijos también. Entonces, eso es lo que dijo doña Lucía. Hola, ¿qué tal, amigos? Un días en otro video más. Hoy nos encontramos nuevamente aquí con don Marcelino y doña Lucía, ¿verdad? Por los que vieron el video anterior, pues, hicimos un almuerzo aquí con los niños y la familia. Pues, hoy vamos a dejarles algo también gracias a Carmen III Pérez. Aquí están las muchachas. Bueno, para los que no conocen la situación, pues, aquí doña Lucía lleva mucho tiempo enferma. No puede hacer los queseros de la casa. Bueno, pues, aquí está su niño, pues, fue. Hola, amigos. Acá nos encontramos con esta bella familia, acá con doña Lucía y don Marcelino. Acá estamos con el bebé, dice que quiere jugar y quiere que juguemos con él. Bien, juegan, pues. Ya fue a traer sus carritos. Vamos, ¿sí? Bueno, venite, pues, venite. Vamos a jugar. Ahí está el tuyo, ¿ves? De aguante. Está preguntando por Sebastián. Sí, es de Sebastián. Ahí anda con sus botitas. Mira ese carrito ya no tiene llanta, ¿eh? Ya no tiene. Le falta llanta. Traja con la llanta, ¿verdad? Sí. Traja con la llanta. Le falta llanta. ¿Sí? Sebastián. Y ahí viene ahí, esto, Jenny. Jenny, ¿cómo estás? Bien. Bueno, amigos, acá estamos jugando la silla y está aquí con sus niños. Y bueno, los que han visto los videos anteriores, ¿verdad? De que ella está enferma. Ya lleva un buen ratito ya de estar así. Creo que dos años, ¿verdad? Dos años. Dos años. Eh... Tiene esta enfermedad. Y, pues, ahorita, pues, acá lo podemos ver. Así como nos dijo la otra vez, hay días que está mejor, hay días que es en peor. Y a ver cómo está ahora, ¿verdad? ¿Qué nombre doña Lucía? No, 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 no. Sí, pues, bueno, como ella, ¿verdad? Porque lo que más le duele es la cabeza. Dice, siempre le ha dolido. Y, pues, ella dice, ¿verdad? De que lo que ella puede hacer, pues, ya lo puede realizar en casita. Y lo que no, pues, ahí siempre don Marcelino, al pendiente de su esposa. Él es el que hace también los quehaceres del hogar, ya que, pues, tienen ya sus hijos, pero son pequeños todavía. La mayorcita es Dominga, ¿verdad? Ella es la mayor. Y, pues, quiera, no quiera, ¿verdad? Ella ayuda también en la casa. Pero va a la escuela. ¿Cuánto años tiene Dominga en Paz Nav, Domingo? ¿Cuánto años tiene? Diez. Diez años. Dominga tiene diez años. Así como pueden ver, ¿verdad? Que ella es una niña todavía. Y, pues, ahora está en la escuela. ¿Qué grado estás? Tercero. Tercero, el tercer grado, sí. ¿Y vos qué grado estás? Ah, tus botas. Está presumiendo sus botas. Ah, tiene botas. Está presumiendo sus botas. Ah, tiene de Sebas también. Bueno, amigos, pues, este, estamos aquí nuevamente con doña Lucía y, pues, gracias a Carmen, ¿verdad? Carmen Pérez. Carmen Tercero Pérez. Gracias a ella, ¿verdad? Me dio una cantidad de dinero. Nos dijo que le repartieramos a las personas que más lo necesiten. Nosotros pensamos en doña Lucía, ya que ella, este, tiene varias enfermedades, ¿verdad? Y sí ha tratado de curarse, pero lamentablemente necesita un tratamiento y ella no tiene dinero para seguir ese tratamiento. Ha hecho muchas deudas ya, pero aún así no, este, no puede con los tratamientos, ¿verdad? Porque son cada 15 días y cada 15 días se gasta más o menos 2,000 quetzales. Que vendría haciendo casi sus... sería más de 200 dólares, ¿verdad? Sí. Casi 250 dólares por quincena, ¿me imaginas? Y aquí normalmente se vean trabajando un día entero al día, serían como unos 6, 7 dólares por ahí. Se imagina nomás, es, este, mucho, ¿verdad? Entonces, ella, este, ahorita, pues, está... ¿Cómo sigue? Dice, le duele la cabeza, le da todo todavía por la anemia, me imagino, ¿verdad? Sí, sí, y ya, oye, ¿el doctor estos días? ¿Se ha ido con el doctor estos días? No. ¿Casi dos meses ya, verdad? Sí, casi dos meses. Dice que ya no he ido al médico el día más de dos meses, ¿verdad? Por como dije hace rato, ¿verdad? Falta. Por falta de dinero, ¿verdad? Bueno, hay personas dirán, ¿verdad? Que son enfermedades que tienen cura. Sí, es cierto, nadie ha dicho que no tiene cura. A ver, sí tiene cura, pero se necesita dinero, ¿verdad? Sí. Porque aquí en nuestro país, ¿verdad? Guatemala, pues, nada es gratis, ¿verdad? Te vas al doctor, tienes que pagar. Así. Vas al hospital, no te atienden, te mandan a un doctor privado, entonces sale lo mismo, ¿verdad? Bueno, entonces esta es la situación aquí, ¿verdad? Porque si tuviera tratamiento, cada 15 días estar con el doctor, cada quien tuviera dinero, pues, para seguir el tratamiento, pues, imagino que en un año o un año y medio ya va a estar normal ya, ¿verdad? Sí, así es. Bueno, bueno, esperemos la voluntad de Dios, ¿verdad? Ya que, pues, él sabrá cómo ayudar acá a doña Lucía, porque ella, su situación ya es un poco difícil, porque tiene que seguir su tratamiento, porque si no, se va otra vez decaerse, ¿verdad? Y se va a peorar, pero esperemos la voluntad de Dios, a ver qué va a hacer él en la vida de Lucía. Entonces, acá le vamos a explicar un poco, ¿verdad? De a qué venimos. Así es. Hola, doña Lucía, pues, me interesa Dios. Me interesa otra vez más. Y vos, me interesa más de costa con más siempre. Me interesa más de todos quienes están en la vida, yo les voy a dejar un poco de Carmen Tercero Pérez, ya les voy a dejar un poco de más. Yo les voy a dejar un poco de la familia, porque ustedes también son los que me dicen. Entonces, yo les voy a dejar un poco de las cosas. Quizás, gracias a mi gente, ¿verdad? Por eso, es una ayuda chile. Quiero que yo les voy a dejar un poco de los que me dicen. Entonces, ahora, yo les voy a dejar un poco de la palabra. Yo les voy a dejar un poco de la palabra Lucía. Y, como expliqué aquí a Lucía, pues, agradecemos bastante a Carmen Tercero Pérez, ya que ella es de buen corazón que nos ha mandado unas ayudas y pues aquí vamos a estar dejando la segunda parte de su ayuda ya que sabemos que Doña Lucía ella se encuentra enferma con esa ayuda que vamos a dejar usted puede comprar otras medicinas más que ella necesita que Cristi va a hacer la entrega a Cristi así es, bueno entonces acá voy a entregar el aporte de nuestra amiga Carmen 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6, 20, 40, 60, 6, 80 entonces ya acá hizo entrega de 680 quezales acá Doña Lucía tendrá algunas palabras pues Doña Lucía que no se quita como que chaube que te os mor carmen tercero pérez requechirinche como que No, no, no. Es Essentially, los jóvenes otros no invenen��. Los jóvenes senten a ese gobierno, así Même la niñanza urgida y her immunity de sus infos. Cuando se hacía un niño, se le daba a la casa. Cuando se hacía un niño, se le daba a su casa. Cuando se le daba a su casa, se le daba a la casa. ¿Por qué? ¿Por qué? Sí, sí. Bueno, que escuchamos las palabras de doña Lucía, pues ella dice muchísimas gracias, amiga Carmen, que Dios la bendiga, dice porque ella sabe, ¿verdad?, que ganar el dinero no es fácil, dice ella. Pero que Dios le multiplique grandemente, dice ella, que Dios la bendiga, que Dios la protege ahí donde usted trabaja, ya que pues ella dice por su situación en la que está, pues es muy difícil, pero gracias a usted por tener ese corazón generoso, por compartir, ya que pues ella dice que ella ya no podrá devolver todo esto, dice. Lo único que ella puede hacer es ponerlo a usted en oración para que Dios lo proteja ahí donde usted trabaja. Eso fueron las palabras de doña Lucía y pues también dijo, ¿verdad?, de que su esposo sí trabaja, dice, busca su trabajo, pero lamentablemente a veces solo dos o tres días de la semana encuentra trabajo. Y no puede ir ella, él tan lejos, ¿verdad?, por la situación de que tiene que ver a sus hijos también. Entonces eso es lo que dijo doña Lucía y pues muchísimas gracias, amiga, de parte de nosotros, te agradecemos de todo corazón. Amiga Carmen, téngalo por seguro que Dios le va a multiplicar grandemente. Así es, bueno, pues aquí agradecemos bastante, que Dios la bendiga, pues ya con esto ya les entregamos la segunda parte. Ya sabía, nos quedaría entregar la otra parte. Que Dios bendiga a toda su familia Carmen y eso es todo y que Dios les bendiga a todos los que nos están viendo. Bueno, pues así es, así como dijo el Mira, ¿verdad?, que ya esta es la segunda parte, faltaría entregar una más. Así es, ya que nosotros dividimos en tres partes la ayuda que envió, ella nos lo envió, nos dijo que nosotros decidiéramos, ¿verdad?, entonces nosotros así decimos, sí. ¿Cuándo estaremos buscando a alguien más que de verdad lo necesite y lo estaremos entregando? Así es. Bueno, todos cuídense mucho, nos vemos en el siguiente video. Adiós. Adiós.